Ingreso de las autoridades Hace su ingreso a la tribuna el señor general de brigada Arturo Velasco Carrascal, comandante de la tercera división de ejército Tarkin, acompañado por el señor coronel de estado mayor conjunto Medardo Calero Silva, comandante saliente, y el señor teniente coronel de estado mayor Santiago Narváez, jefe de logística de la brigada de selva número 21 Cóndor. ¡Listos! ¡Fren! ¡Descansen! ¡Ale! ¡Brigada! ¡Ale! Muy buenos días, la brigada de selva número 21 Cóndor se complace en dar la más cordial bienvenida a la ceremonia militar con motivo del cambio de mando entre los señores coronel de estado mayor conjunto Medardo Calero Silva, comandante saliente, y el señor coronel de estado mayor conjunto Javier Bedón Bastidas, comandante entrante. La presente ceremonia se encuentra presidida por el señor general de brigada Arturo Velasco Carrascal, comandante de la tercera división del ejército Tarkin. A la vez, agradece la presencia de autoridades e invitados especiales en las personas de señor ingeniero Edwin Erazo, gobernador de la provincia de Morona Santiago, señor ingeniera Talía Cabrera, viceprefecta de la provincia de Morona Santiago, señor Alfonso Antuas, alcalde del Cantón Santiago de Méndez, el señor concejal Juan Jaramillo, quien asiste como delegado del señor ingeniero Enrique Delgado, alcalde del Cantón Sucúa, señor coronel Edison Miráez, señor presidente Miranda, comandante de la subzona Macas, señor Néstor Montes de Oca, obispo de la provincia de Morona Santiago, señorita doctora Ana Jara, directora del hospital del Cantón Santiago de Méndez, señor Sonny Noguera, jefe de campo de Lowell Mineral, ingeniero Jairo Becerra, coordinador de relaciones corporativas de Lowell Mineral, señor sargento primero Francisco Chumbía, militar en servicio pasivo, héroe de guerra, invitados especiales, señores representantes de los medios de comunicación social, señores oficiales superiores y subalternos, comandantes de unidad, señoras, señoritas y señores oficiales superiores, señoras, señoritas y señores voluntarios, señoras y señores trabajadores y servidores públicos, señores conscriptos, señores conscriptos, presentes todos. honores y parte al señor general de brigada Arturo Velasco Carrascal, comandante de la tercera división del ejército Tarki. ¡Al hombro! ¡Al hombro! ¡Al! ¡Al! Atención vista a la de... ¡ ¡Listar! ¡Ven! ¡Descansen! ¡Arr! ¡Brigada! ¡A discreción! Buenos días, mi general. Permiso, mi general. La Brigada de Selva Nº 21 Cóndor, con sus unidades orgánicas, se encuentra con el dispositivo listo para iniciar la ceremonia militar. Además, agradecemos la presencia de su digno de autoridad, que da el regalaje, la galleradía y la solemnidad a este acto castrés. Muchas gracias. Por favor, se nos... En su orden, mi general. Tome el mando, continúe. Tome el mando, mi coronel. Entrada del Estandarte Nacional e Himno Nacional de la República del Ecuador. Brigada, atención. ¡Virre! ¡Presente en... ¡Abre! La vista sobre el estandarte nacional. ¡Atención, vista laís! ¡Quierre! ¡Abre! ¡Presente en... ¡Presente en... ¡Gracias! ¡Presente en... ¡Presente en... ...y para! ¡Gracias! 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 ¡Descansen! ¡Abran! ¡Brigada! ¡Adivención! Entrega de una placa de reconocimiento al señor general de brigada Arturo Velasco Carrascal, comandante de la tercera división del ejército Tarki, por el apoyo brindado a la brigada de selva número 21 Cóndor. ¡Brigada! El señor coronel de Estado Mayor Conjunto, Gerardo Calero Silla, comandante saliente de la brigada de selva número 21 Cóndor. ¡Brigada! ¡Atención! ¡Miren! Buenos días, mi general. Para quien habla, constituye motivo de grata complacencia y sano orgullo. El día de hoy, a nombre del personal de oficiales, voluntarios, concitos, servidores públicos y trabajadores públicos, hacer la entrega de un merecido reconocimiento a su autoridad por el apoyo y la confianza blindada durante el ejercicio del ejército de mando de la tercera división de ejército Tarki a la brigada de selva número 21 Cóndor. Hoy, estos soldados de selva y honor, leales y profesionales comprometidos con su trabajo, reconocemos esto de un gran líder, nuestro comandante. Muchas gracias, Gerardo. Yo reconozco que, primero, lo recibo con mucha humildad. Realmente me siento honrado, este tan noble de parte de sí, como comandante de toda la personal de la brigada y, nada, nos queda seguir trabajando con este nuevo tribunalismo, con este saludo de entrega en el beneficio de nuestra institución y nuestra parte. Le agradezco mucho, muy agradezco. Le agradezco mucho, muy agradezco. Le agradezco mucho, muy agradezco. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Arriaga Ayizado Gallandetes, en signos de Mando Rigada! Atención... ¡Vive! ¡Atención! ¡Alumbro! ¡Atención! 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 coronel de Estado Mayor Conjunto, Medardo Calero Silva, comandante saliente, y colocación del botón insignia de mando al señor coronel de Estado Mayor Conjunto, Javier Bedón Mastigas, comandante entrante. El señor coronel de Estado Mayor Conjunto, Javier Bedón Mastigas, comandante de la tercera visión de Javier Bedón Mastigas. Gracias. 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 Permíteme felicitarte por esta designación, esta confianza que el mando ha depositado en tus hombros del día de hoy. Estoy seguro que sabrás cumplirlo con mística, con la alcaldía de la institución. Muchas gracias. Muchos éxitos para ver mis cuentas con mi apoyo. Muchas gracias. 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 Además, le agradecerle a los televidentes por todo el trabajo desarrollado, sabemos las actividades que está desempeñado, los ha hecho con todos el profesionalismo, con toda la honestidad y con toda la lealtad hacia la patria. Y en nombre de Javier Morona Santiago, le agradezco por su burgers y coupe. difference y parte de ella, y de ellos por la existencia de que se haya realizado muy buenos trabajos. Le deseo todos los efectos del mundo, Buteta General, así de que en este nuevo proceso que inicia le vaya de lo mejor, que se lo merece, y que así sea el coordinador. Presidente Alamán Muchas gracias por sus valores. Gracias. 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 Este es me dardo por sus acertados consejos incondicional y desinteresado apoyo pues a través del tiempo han contribuido para que este proyecto de vida que lo asumí desde muy joven hoy se sintetice en la satisfacción del deber cumplido. al asumir aproximadamente hace un año y tres meses el comando de esta gloriosa brigada mi mente y mi corazón sentían mucha incertidumbre la tarea por supuesto no sería fácil pero al mirar la galardía de los soldados que solemnizaba aquella ceremonia de cambio de mando sentí la plena seguridad de contar con lo más importante que debía tener para trabajar, consolidar y cumplir exitosamente la misión encomendada evidentemente hablo del excelente recurso humano con el que cuenta esta mi brigada de guerra soldados leales y profesionales convencidos del amor por la patria de su vocación de servicio de la pasión por las armas y la defensa de la soberanía y la integridad territorial había mucho por hacer para lo cual inicié visitando las unidades operativas pertenecientes a nuestra gloriosa brigada de guerra número 21 cóndor batallón de selva 61 santiago semilleros de valientes batallón de selva 62 zamora heroico en la guerra y batallón de selva 63 gualaquiza decisión en el cenepa unidades desplegadas a lo largo del cordón fronterizo amazónico de las provincias de morona santiago y zamora chinchipe pues era imperecedero conocer en situ el sentir de los soldados a quienes me prehacera en comandar mediante el trabajo mancomunado y coordinado con los destacamentos de inteligencia militar se obtuvo información que permitió neutralizar el cometimiento de delitos como de minería ilegal tráfico de armas explosivos y contrabando ha sido un año muy positivo hemos acrecentado el nivel operativo de la brigada mejorando sustentablemente los resultados obtenidos en las operaciones militares decomisando cincuenta y un mil doscientos sesenta galones de diésel ciento cuarenta y cuatro retroexcavadoras novecientos noventa kilogramos de explosivos dos mil trescientos noventa y un metros de metra lenta dos mil ochocientos cincuenta y nueve gramos de sustancias sujetas a fiscalización entre otros resultados que se han logrado materializar gracias al trabajo cohesionado de oficiales y voluntarios en los diferentes sectores de responsabilidad en la crisis por el paro nacional desarrollado en el mes de junio de dos mil veintidós luego de una valoración constante de las amenazas y un adecuado manejo del riesgo se condujeron operaciones militares para mantener el orden cabe destacar que no hubo la necesidad de hacer uso de la fuerza evitando de esta manera la confrontación con la ciudadanía y continuar con los brazos de hermandad con nuestras comunidades amazónicas se condujeron las operaciones de una forma apropiada logrando obtener el apoyo de instituciones privadas para realizar abastecimientos por vía aérea a las unidades de la brigada de selva 21 cóndor gracias al apoyo de la empresa Lowell generando una respuesta de acción inmediata y un considerable ahorro a la institución como al estado así somos los soldados del ejército ecuatoriano listos para enfrentar las amenazas y los retos con lealtad y profesionalismo con la finalidad de brindar mejores condiciones de bienestar al personal militar y a sus familias el comando de la brigada estuvo siempre preocupado de garantizar la conservación y reparación de la capacidad de uso normal de la infraestructura del fuerte militar cóndor y sus batallones ejecutando obras y gestionando recursos a lo largo de nuestro sector de responsabilidad tanto en la provincia de Morona, Santiago como de Zamora, Chinchipe en beneficio de esta noble y gran familia militar la materialización de las diferentes obras se realizaron en base a tres lineamientos eficiente planificación gestión y ejecución de los recursos económicos asignados eficiente gestión de recursos económicos a través del convenio CELEC-MIDENA eficiente autogestión realizada con las entidades del estado el aporte a este excelentísimo equipo muy disciplinario ha sido fundamental y de vital importancia permitiendo la contratación para el despliegue de contingentes de construcción que con toda su capacidad instalada han permitido el mantenimiento de las soluciones habitacionales en los brotaleones de selva número 61 Santiago 62 Zamora 63 Gualaquiza de los dormitorios del personal de tropa de los destacamentos administrativos y tácticos de nuestra jurisdicción mantenimiento de las pistas militares de penta con musculación y pistas de cabo fundamentales para la preparación física de nuestros guerreros de selva mantenimiento de las oficinas piezas de oficiales y dispensarios médicos de los diferentes batalones cabe destacar el mantenimiento correctivo del cerramiento principal del fuerte militar cóndor obra que ha fortalecido la seguridad física de nuestras instalaciones y ha permitido la tranquilidad de nuestro personal y sus familias se realizó el mantenimiento de la capa de rodadura de las vías internas de la brigada de selva 21 cóndor obra que posibilitó restablecer la comodidad y seguridad de circulación sobre el pavimento flexible autogestión que transformado en valores económicos asciende a un valor de 108 mil dólares generando un ahorro para la institución y mediante esta al estado ecuatoriano finalmente se realizó la gestión a través de la defensoría del pueblo empresa eléctrica y el arcener para que quede sin efecto la deuda que se mantenía con la empresa eléctrica regional centro sur por el valor de 41 mil 880 dólares por facturación de planillas eléctricas desde el año 2017 y 2018 en términos generales la brigada de selva 21 cóndor por intermedio de sus unidades operativas y subunidades en el año 2022 gestionó recursos económicos materializados en obras de infraestructura por un valor de 351 mil 661 dólares obras fundamentales que no habrían podido ser realizadas sin el apoyo y la debida autorización de mi general de brigada Arturo Velasco Carrascal comandante de la tercera división de ejército Tarkin mediante la asignación de recursos que permitió financiar el mantenimiento del arreglo de dos dormitorios de personal de voluntarios la construcción del cerramiento del fuerte militar cóndor la dotación de tres tanqueros de combustible estacionarios divididos en los tres batallones todo esto permitió canalizar el proyecto para la adquisición también de cuatro embarcaciones y poder incrementar la capacidad logística y operativa de esta brigada de guerra acciones que permitieron incrementar la moral y la seguridad del personal militar profesional autoridad para la cual va nuestro reconocimiento y en honor a una bondad divina el eterno agradecimiento por el apoyo y la confianza brindada por parte de usted mi general quien desde hace 28 años atrás pasó a las páginas de nuestra gloriosa historia al defender nuestra soberanía e integridad territorial siendo partícipe en la gloriosa gesta del alto cenepa mi general por las gestiones realizadas también con las autoridades y entidades del estado en especial quiero agradecer en la persona que está de representación aquí la ingeniera Talía Cabrera del tecnólogo don Rafael Antuni Catani prefecto de la provincia de Morona Santiago haciendo de esta manera que la brigada de selva número 21 cóndor sea la mejor brigada de nuestro glorioso ejército vencedor bajo este contexto el comando de brigada como principio básico fundamental atendió las necesidades prevaleciendo siempre al bienestar del recurso humano lo cual se reflejó en los datos obtenidos en la última encuesta de clima laboral con un porcentaje del 94,78% de aceptación evidenciando de esta manera que se veló por la moral y el bienestar del personal militar servidores y trabajadores públicos y de su núcleo familiar en el ámbito en el ámbito en el ámbito social hemos trabajado de manera conjunta con la prefectura municipios y juntas parroquiales de estas hidalgas provincias procurando mantener siempre los lacios de unión colaboración y fortaleza para hacer de Morona Santiago y Zamora Chinchipe provincias más sólidas y seguras creando una sola identidad en beneficio de nuestra institución y del país hoy en esta ceremonia castrense donde se funciona el sentimiento de disciplina cohesión espíritu de cuerpo precisión y marcialidad donde se conjuran todos los valores espirituales del soldado donde se venera lo más sagrado de la patria que son sus símbolos quiero decirles a mis soldados que hace más de un año me comprometí a trabajar con perseverancia a hinco sencillez honradez y sobre todo con determinación y humildad como lo he venido cumpliendo hasta el día de hoy cada generación debe superar los desafíos que se presentan en su horizonte y cada día tiene su afán en el cumplimiento del deber militar este desafío de comandar lo enfrenté con la misma vocación con la que juré hace 35 años atrás amar y defender a nuestra patria contextualizada en una verdadera visión del bien común y basado en esta filosofía de rectitud y respeto filosofía que carteriza a quien porta el uniforme militar creando creando una identidad enmarcada en principios y valores por disposición del mando superior realizo la entrega del comando de la brigada de selva 21 cóndor al señor coronel de estado mayor conjunto jorge javier bedón bastidas oficial con excelente trayectoria militar reciba mi felicitación por la designación y desde ya le deseo toda clase de éxitos en el cumplimiento de la sagrada misión a fin de continuar con esta ardua labor de liderazgo y ejemplo para posicionar a la brigada de guerra en el sitial más alto donde al momento permanece incólmuy flameando su bicolor insignia de ejemplo en el cenepa aprovecho este momento para extender mi ofensivo reconocimiento a los señores oficiales superiores oficiales subalternos personales suboficiales voluntarios conscriptos servidores y trabajadores públicos que pertenecen a esta gloriosa brigada y augurarles toda clase de triunfos en el desempeño de sus funciones tengan por seguro que el mando y nuestras autoridades siempre estarán apoyando la estratégica labor que la brigada de guerra 21 cóndor ejecuta salvaguardando la integridad y soberanía nacional indispensables para la paz ciudadana la estabilidad y el progreso para concluir mi sincero agradecimiento y reconocimiento a mi general de brigada Arturo Velasco Carlaxcal comandante de la tercera división de ejército TARQI a las dignas autoridades e invitados especiales aquí presentes pues con su presencia han dado el realce necesario a este marco castrense de galeadía y solemnidad propia de una ceremonia militar misión cumplida se despide con hasta pronto un servidor de ustedes que hace de la vida militar un estilo honorable de vida y que desde ya queda a vuestro mandar que Dios bendiga a la brigada de selva número 21 cóndor mi general dignas autoridades damas y cabaleros gracias buenos días mi general permiso mi general se hizo uso de la palabra el señor presidente muchas gracias gracias tenemos que darle mejor la sustitución por su personalismo por su entrega por su lealtad por su capacidad y por su trabajo entregado por su poder de este el montón de la paz estamos seguros que la sustitución se va a reconocer en sí esa capacidad y la sustitución de ellos el mayor de los vex con su participación gracias 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 Gracias. 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 Siéntase orgulloso, tranquilo y satisfecho, ya que la difícil y compleja tarea de ejercer el mando la realizó totalmente entregado a la vida militar y a la institución, con una clara conciencia de su deber, conforme a la Constitución y las leyes, por lo que será difícil superar la vara que deja marcada para el desarrollo de mi gestión. Esto no hace más que comprometerme y seguir su ejemplo para el logro de los objetivos y metas institucionales. También aprovecho este singular momento, para a nombre de todos los soldados de selva que conformamos esta Brigada Histórica de Guerra, desearle toda clase de éxitos en su vida personal, profesional y familiar, en especial en el proceso de calificación y que pueda alcanzar el inmediato grado superior como un justo reconocimiento a su entrega y mística profesional. Debo expresar que esta responsabilidad que hoy asumo no sería una realidad sin el apoyo incondicional de mi esposa Beatriz y mis hijos Andrea y Alejandro, de mi madre y de mi padre que hoy me acompaña desde el cielo. Pero, sabemos quienes nos hemos inclinado por la carrera de las armas, lo que significan las privaciones y el sacrificio familiar en esta vocación patriótica de servicio al país, por lo que la familia se constituye en un pilar fundamental en el ejercicio de la profesión militar. Finalmente, en el marco castrense de esta solemne ceremonia, pido a Dios, supremo creador del universo para que en su infinita bondad guíe y fortalezca nuestros pasos e ilumine el espíritu de cada uno de los miembros de esta brigada en la gran responsabilidad de salvaguardar los sagrados intereses nacionales donde la patria así lo requiera. Soldados de mi ejército vencedor, desearía dejar en sus mentes el sublime recuerdo de que somos los herederos del espíritu guerrero e indómito de aquellos soldados que ofrendaron su vida en defensa de la soberanía e integridad territorial, por lo que les comprometo a continuar trabajando por el fortalecimiento y engrandecimiento de la institución y de la patria, a vivir su vocación como debe vivirla un soldado, con ilusión, humildad, entrega absoluta, generosidad y sobre todo con honor. Mi general, señoras y señores, muchas gracias. Palabras del señor general de brigada Arturo Velasco Carrascal. Comandante de la Tercera División de Ejército Tartan. Ser un líder militar significa estar dispuesto a cualquier sacrificio por la patria, a practicar los valores más elevados del hombre y tener un sentido del cumplimiento del deber capaz de superar cualquier prueba. agradeciendo la gentil presencia de las dignas autoridades, el señor gobernador, los señores alcaldes, de la señora viceprefecta, de su excelencia monseñor, del señor coronel de policía, de los amigos de esta casa, e invitados especiales, de las dignas señoras que nos acompañan, de nuestro querido personal militar que realiza este marcial marco ceremonial. y de todos ustedes, indiscutiblemente su presencia da la solemnidad y el realce que esta importante ceremonia castrense de agradecimiento se está ejecutando. Nuestra institución, el Ejército ecuatoriano, ha demostrado a través del tiempo, desde su inicio hasta su consolidación en la victoria del CENEPA, su compromiso de servicio, de entrega permanente por el bien común y la unidad nacional, entregando día a día nuestro esfuerzo y trabajo leal para que la patria pueda disfrutar del legado inmortal, de paz, dignidad, libertad y desarrollo. La profesión de las armas basa su doctrina en la disciplina y en el firme acatamiento de las normas morales y éticas, las cuales rigen al hombre como miembro principal de la sociedad. Para la formación, entrenamiento, capacitación en el ejercicio de nuestras actividades, tenemos siempre presentes los principios y valores que promuevan la integridad y transparencia, fortaleciendo valores como el honor, la disciplina, la lealtad, la honestidad, entre otros. Por eso que ser comandante es una vocación de servicio, es amar y respetar y cumplir fielmente todo aquello que juramos amar y defender. A nuestra patria, a nuestro pueblo, a nuestros hermanos, a nuestra institución, a nuestras familias. Ser comandante es seguir siempre adelante. ¡Gracias!